y buenas a todos chavales ya estamos en un nuevo videito para el canal voy a responder una pregunta que me hacen todos los días en todos los vídeos como logro conseguir las gemas que tengo en este momento como pueden ustedes tener 1482 gemas bueno voy a dar algunos consejos el primero es que no hay hacks o sea si vienes aquí a buscar un hack para que te de gemas no existe cuando estuvo en pc y se podía jugar en facebook si que había algunas páginas en este momento ya que lo puedes jugar en emulador en android en ios no se puede no hay ningún hack por favor en verdad se los digo si hay alguna página que no suba algún youtuber que no lo pongan o que no lo posten en una página de oficial de de monster legends y digo oficial pues no se monster legends cf monster legends mi página de monster legends en español si no lo posteo yo si no lo postea la página de monster legends cf si no lo postea alguno de los youtubers que trabaja con social point que ayuda a social point porque en realidad trabajar pues no pero si colabora con ellos no le peguen o no le piquen a otro link que no les que no venga por alguno de estas personas pero en fin ese es mi primer consejo en verdad no hay ningún hack si vienen por un hack ya pueden irse está la puerta regrandota para que se vaya toda esa gente que viene por un hack en segunda pues hay que tener en cuenta que yo soy nivel 150 soy nivel alto obviamente la cantidad de gemas que junte un nivel 50 a lo que junto yo no va a ser la misma pero aún así creo que sería importante saber qué hacer para poder ganar la mayor cantidad de gemas obviamente dependiendo de su nivel la primera es pasándose la mazmorra cada lunes y cada miércoles sale una mazmorra de gemas en este momento no está activa porque es día domingo pero el día de mañana lunes nos va a salir en vez de las mazmorras que tenemos aquí una mazmorra de gemas en la cual vamos a poder obtener una cantidad de gemas muy chiquita en mi caso son 27 28 gemas pero conforme va pasando el mes o sea si lo multiplicamos por cuatro hace unas 84 85 gemas que es una cantidad bastante buena de gemas y que te sirve pues para ir pagando nodos para algunos eventos que también de eso voy a hablar en dónde gastar y en dónde no gastar tus gemas el día miércoles sale otra mazmorra es más complicada más difícil entre comillas porque yo no le veo nada de complicada otra vez depende del nivel pero te dan un poquito más de gemas si no me equivoco a mi nivel son unas 43 44 gemas que otra vez volvemos a lo mismo si lo multiplicamos por cuatro las cuatro semanas del mes llega a ser una cantidad bastante alta y eso sí ya te alcanza para pagar mínimo un nodo en la carrera de equipos ese sería el primer consejo las mazmorras lo segundo son los retos semanales cada semana te salen varios retos aquí por ejemplo tenemos el reto de comida yo les recomiendo y es por ello que es importante si no se han visto la serie de empezando de cero aquí se las dejo en la descripción tienen que crear su granja de pandaquens es esencial para tener una buena cantidad de oro ya que hay un reto semanal este va cambiando entre una sí una no una sí una no es de lunes lunes y martes y se trata de recoger la mayor cantidad de oro si llegas a una meta depende de tu nivel otra vez te van a dar 25 gemas 5 gemas 10 gemas dependiendo del nivel en el que te encuentres entonces entre más subas de nivel más gemas te van a dar y es por ello que es importante empezar bien desde cero para que cuando llegues a nivel 70 a nivel 80 no llegues y no sufras en cuestión de oro y tampoco de comida viernes sábado y domingo tenemos este reto que vemos aquí en el cual si quedamos entre los primeros 5000 nos dan 25 gemas extra a las que ya nos están dando no sé por qué me salí a las 20 que ya nos están dando aquí así que es un bono adicional yo suelo sacarlo a excepción de que se me olvide a veces pero o sea por ejemplo a mi nivel 150 con 27 28 millones gastados que para mí la verdad es que no es nada si vemos la cantidad que tengo 6 y 610 mil millones o sea una cantidad exorbitante y que no mucha gente tiene pero en verdad o sea hay que estar dándole dándole jugando al juego hay que hacer las cosas bien para llegar a tener una cuenta como la mía obviamente esto no va a ser de la noche a la mañana a mí me tardó tres años tener una cuenta como la que tengo ahora los pases después llegaron yo no le metí dinero al juego desde el principio sino conforme fue saliendo los pases me empecé a comprar uno luego otro y ahorita espero ya bajarle el ritmo aunque es que no sé el monstruo el próximo monstruo todavía no se anuncia pero si el pase de pago nos van a dar al al rey charles al king charles yo creo que me lo voy a volver a comprar pero bueno todavía no es oficial al igual si quieren ver ese vídeo lo pueden encontrar aquí en el canal así que nada pues ese sería mi segundo consejo pasense los retos semanales el de runas es importante sale cada miércoles jueves dura dos días y lo esencial en verdad es que tengan una runa x no se le equipen a ningún monstruo lo que van a hacer ustedes exclusivamente es si tienen una runa x hay que crear otra runa x cómo se hace eso sin que baje de nivel bueno muy sencillo ponen una runa x y tres runas de nivel 1 aquí yo no lo puedo hacer porque estoy creando precisamente y estoy haciendo esto para poder prepararme ya para la próxima semana lo ideal es que pongan 24 horas antes una runa de nivel x a crearse para que al momento de que salga el evento la puedan reclamar lo vuelven a poner al primer día del evento la reclaman otra vez y al último día del evento lo vuelven a reclamar el chiste es reclamarlo tres veces y con esto quedas entre los primeros 5000 lo digo porque yo lo hago y con tres veces que recoja la runa x quedo entre los 5000 primeros y son 25 gemas aseguradas así que ese sería mi otro tip busquen conseguir una runa x en oferta lo más barato en lo que te va a salir son 325 gemas a ver si le doy aquí equipar yo tengo ya bastantes vean tengo tres de fuerza en el sensei panda que tengo otras tres de vida dirán porque de vida porque de vida bueno porque básicamente para poseer poderte pasar la mazmorra del titán necesitas full vida ya que nada más se trata de recargar recargar y aguantar lo más que se pueda así que este sería mi segundo consejo para poder conseguir gemas el otro y que fue nuevo o es nuevo es en la saga de la era yo me compré el pase pude desbloquear la mazmorra del sensei pandaken y aparte por pvp pude también sacar a fallemelins en esta mazmorra te van dando gemas al paso de que vas completando los nodos y adicional a esto en la ruleta puedes pagar alguna que otra gema y te dan premios bastante buenos también de esto subía un videito para que lo chequen para que los vean y que se puedan dar cuenta que en estas mazmorras te puedes llevar muchísimos premios yo de aquí saqué muchísimo lutum saqué muchísimas gemas saqué es que infinidad de cosas cofres de oro que tengo ya bastantes en el almacén también saqué cofres de diamante una maldita barbaridad obviamente el del sensei pues no muchos lo van a tener pero el de fallemelins que es un monstruo que te dan por medio del pvp de una forma gratis literalmente lo único que tienes que hacer es estar batallando batallando y batallando y abriendo los cofrecitos yo tengo la suerte de que me saliera otro cofre multijugador de nivel 6 y que me dan bueno 45 de ambar mítico me da igual y bueno si nos vamos al almacén otra vez yo por ejemplo ya de fallemelins la tengo a nivel 120 y ahorita tengo 317 estoy a menos de 500 estoy a 523 células de poderla subir a nivel 130 y todavía faltan dos semanas de evento así que una maldita maravilla ese sería en la tercera forma por la cual yo consigo mis gemas la cuarta y esta es de pago es en el pase de leyenda aquí te llevas 300 gemas aquí sí o sí te vas a llevar 300 gemas hay que comprar el pase cuando está de descuento en la primera semana ya que te sale más o menos a 20 dólares un poquitito menos de 20 dólares barato pues no no es barato la verdad hay que hablar con sinceridad pero si si vale la pena eso sin duda yo creo que vale la pena pero también hay que decirlo no es para nada barato gente que no trabaja gente que pues todavía es menor de edad que estudia pues es muy complicado que se puedan comprar un pase yo a ver ya trabajo me puedo dar ese o me puedo permitir ese esa chanza no ese chance ya que también pues estos últimos meses lo he recuperado haciendo vídeos básicamente o sea todos los vídeos que ustedes ven al mes es lo que le estoy invirtiendo al pase o sea lo que me pagan por esos vídeos se lo vuelvo a meter al juego o sea es una barbaridad y es por ello que también quiero dejar de comprar de los pases para poderme no sé o sea comprar irme a comer por ahí con lo que estoy ganando de aquí pero en fin pues esos son los tips esas son mis recomendaciones y esa es la forma por la cual yo consigo las gemas que ven a ustedes aquí como les digo dependiendo del nivel van a variar la cantidad de gemas que ustedes obtengan pero decir que si lo hacen bien y si aprenden a jugar creanme que van a subir de rango o de nivel bastante sencillo bastante fácil y con eso les va a permitir también tener una buena cantidad de oro y a la vez también de comida y viene de la mano o sea las gemas la comida el oro todo viene de la mano si lo están haciendo bien créanme que en muy poco tiempo van a tener una buena cantidad de gemas tal vez tengo yo en este momento pero si van a poder por lo menos participar en el evento del delicioso que es un evento que yo recomiendo ya que siempre te va a salir probabilidad de legendario con la oportunidad del 25% de que te salga el monstruo corrupto en este caso entonces es un evento que vale la pena al igual las carreras de equipo cuando tienes un equipo bueno te permite pagar un nodo y te llevas un monstruo rankeado a nivel 110 nivel 120 o sea una maravilla y es por ello que yo desde ahorita ya les digo es que no gasten sus gemas en tonterías por favor guárdenlas bien ocúpenla donde las tengan que ocupar y nada pues simplemente voy a dejar este vídeo por aquí espero que les haya gustado les sirva estos consejos que les estoy dando ya saben suscríbanse activen la campana like comentar favoritos y nos vemos hasta la próxima chavales bye bye